Antes de empezar con el vídeo os quería recomendar un par de cositas, lo primero que si os gustan mis vídeos dejéis un like que no cuesta nada y siempre es bueno ver que tus vídeos son bien valorados También seguirme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción y también suscribiros a mi canal si creéis que mi contenido os puede aportar algo más en próximos vídeos y os gusta Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Walo y bienvenidos en el día de hoy a otro vídeo de FIFA 17 Ultimate Team Hoy os traigo mi primera predicción de equipo barato, en este caso Liga Santander y es que el otro día sacaron la data base de FIFA 17 En la descripción tendréis la página web donde están todas las cartas, tengo que decir que no es 100% oficial ¿vale? tengo que decirlo Pero si es verdad que se acerca mucho a la data base final y posiblemente estará a un 80% ¿Qué es la data base? Para que nos entendamos, la data base es donde se enseñan todas las cartas que saldrán en Ultimate Team Repito, no es 100% oficial pero sí que creo que está en un gran porcentaje prácticamente terminada También me gustaría daros un par de consejitos para cuando queráis confeccionar vuestra primera plantilla o vuestro primer equipo barato No salga al final muy claro cuando vayáis a hacerla ¿vale? Es muy importante que los jugadores que uséis en ese equipo no sean ni muy chetados ni que tengan muchas ganas de usarse Como por ejemplo Musonda, que es la primera vez que sale en Ultimate Team, 5 de skins, 5 de pierna mala, la gente lo va a querer usar Y posiblemente sea un poco carillo al principio teniendo en cuenta la media que tiene Hay que buscar un poco el equilibrio y creo que eso es lo que he hecho yo con mi equipo Vais a ver que no hay jugadores tremendamente chetados ni tremendamente conocidos por el mundo entero del fútbol En España obviamente sí, pero por ejemplo en Inglaterra algunos de estos jugadores no sabrán ni quiénes son Dicho esto, vamos a empezar con el equipo He usado la formación 4-3-3 en su variante número 2 Me gustaría deciros que la pantalla, lo que estáis viendo es una plantilla de Photoshop ¿vale? No es el juego así para nada Pero bueno, quería hacerlo de una forma simple y creo que así ha quedado bastante correcto Retomando el tema de la formación, me encanta la 4-3-3 en su variante número 2 Quien me siga de más atrás ya lo sabrá Y en la demo me ha ido bien así que no tengo por qué cambiar sinceramente Prefiero seguir con esta y posiblemente todos mis equipos al principio serán con esta formación Y más adelante ya más metido en el juego iré probando En la portería tendríamos a Sergio Rico, portero español del Sevilla Que no es muy conocido y por eso lo he puesto sobre todo Y el tema de que Sergio Asenjo, Ochoa, Bravo, bueno Bravo ya no Obviamente está en la Premier pero la data base sea en la Liga Española ¿vale? En la Liga Santander, Ter Stegen, Keylor Navas Hay muchos porteros por encima de él y creo que Sergio Rico no costará más de mil monedas Como lateral derecho teníamos a Besalco que se dice así porque lo he escuchado yo en croata y es así Y bueno, tengo un vídeo hablando de él, del fichaje por Atleti Que me parece un jugador muy interesante en la vida real y bueno si queréis sugerlo está bastante bien Lo tenéis en pantalla, vídeo que me gusta mucho por cierto Y bueno en el FIFA no lo han hecho nada malo, más de 80 de ritmo, buena defensa, buen físico y encima buen pase Bastante completito y tampoco creo que sea muy caro Centrales por la derecha tendríamos a Álvaro Central que aquí sale en el Español ¿vale? Pero es jugador del Villarreal que ha fichado pero la data base sale en el Español Pero lo dicho, juega en el Villarreal 72 de ritmo, 76 de defensa, 75 de físico Un buen ritmo y una buena defensa creo que es lo idóneo para empezar en Ultimate Team Y Álvaro lo tiene y lo mismo con Vigas, el central de su izquierda de las palmas Buen ritmo, buena defensa, buen físico la verdad Si os fijáis son jugadores del mismo perfil muy parecidos y que realmente seguramente se compenetrarán muy bien Como lateral izquierdo tendríamos a Jaume Costa, 83 de ritmo, 76 de defensa y 74 de físico Además tiene un 71 de pase y lo mismo que con los centrales con los laterales Jugadores del mismo perfil prácticamente y que tienen la pinta muy bueno tanto los centrales como los laterales Vamos ahora con el centro del campo como medio centro defensivo Tendríamos a un jugador que no es, digamos, asiduo a jugar ahí en la vida real Es más medio centro pero creo que sus estadísticas le permiten jugar ahí Busqué MCD desde la Liga Española y la verdad es que no he encontrado muchos He encontrado medio centros que pueden jugar de MCD Y la mejor opción creo que es Enzo Pérez, no será muy caro Eso sí, tiene todo más de 70, muy completo y creo que puede cumplir una buena función Ahí busco un MCD con pase y con buena defensa y un ritmo aceptable Y Enzo Pérez cumple esos requisitos Vamos con los medio centros, en la izquierda tendríamos a Vaz O Vaz, danés del Celta, no sé cómo se llama Y fijaos las estadísticas, el año pasado jugaba en banda No se sabe al 100% si será medio centro ofensivo o medio centro este año Pero si sale en medio centro será una carta muy muy top Fijaos, todo más de 70 menos la defensa que para ser medio centro tampoco necesitas mucho Y tiene una aceptable defensa para jugar en la posición en la que juega Tenemos creación con él, buen ritmo Además posiblemente tendrá un tiro más que aceptable Y me gusta mucho esta carta y creo que será muy usada este año Sin duda, además 80 de media que no está nada mal A su derecha tendríamos a Manu Trigueros Más de lo mismo Todo el tema de ritmo, tiro, pase y regate Tiene buenos puntos, más de 70 en todo Una defensa aceptable para la posición en la que juega Y un físico muy cercano al de Vaz Lo mismo con los laterales, centrales y medio centros Busco un perfil parecido, vale Para que de alguna forma se competetren bien Y en este caso seguimos con ese mismo aspecto Todo igual Vamos ahora con los delanteros Siempre me gustan que los extremos sean rápidos Y un delantero que tenga un ritmo aceptable Un buen tiro y si puede ser un buen regate y un buen pase He encontrado opciones en todos los lados Y vamos a comentarlas Por la izquierda tendríamos a Smanowski O como se llame, vale Es argentino pero tiene nombre polaco Que le vamos a hacer Jugador del Leganés Quien sea del Leganés pues un saludito Porque la verdad es que tenéis un equipo Que a mi me llama mucho la atención Y que creo que se va a salvar Y este jugador pinta muy bien 89 de ritmo 77 de regate 72 de tiro No se las skills Pero si tiene 4 va a ser increíble Y posiblemente un jugador No muy muy caro al principio Y que vaya a ser bastante usado Por la derecha tendríamos a una sorpresita Cerchi Este jugador fichó Por un equipo italiano No me acuerdo ahora cual El último día de fichajes Y no pasó el reconocimiento médico Así que se queda en el Atlético de Madrid Porque es propiedad del club Rojiblanco Y sale en carta De Ultimate Team En la liga española Y viendo las estadísticas Que no está nada mal 85 de ritmo 79 de regate 72 de tiro 73 de pase Pues joder Vamos a aprovecharla Que está ahí Y tiene muy buena pinta Sin duda Y en la delantera tendríamos a Jack Oaspas Repito Para mi la figura del delantero Es muy importante Es que te mete los goles Y no quería poner a cualquier jugador ahí No creo que sea muy caro Porque no tiene un ritmo excesivo Pero tiene un buen tiro Un ritmo normalito Un buen toque con el pase Y un regate también aceptable Y si tiene 4 skills Será un delantero Que yo voy a usar muchísimo al principio Y que estoy seguro Que va a rendir bien Porque tampoco es un tío alto Y posiblemente Ese 80 de ritmo Acabe siendo un poco mentira Y se acerque a los 82-83 Sin duda Un equipo completo Laterales rápidos Con buena defensa Lo mismo con los centrales No tan rápidos Porque son centrales Pero con un ritmo aceptable Para su posición Un medio centro defensivo completo Medio centros que sepan atacar Pero que también tengan Un buen criterio al defender Bandas muy rápidas Y un delantero Que vaya a hacer los goles Y sepa rematar Además de combinar Que para este nuevo FIFA Que es muy de toque Es necesario Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un me gusta Que no cuesta nada Y siempre les agradecer Por mi parte Además creo que es un vídeo Que tiene su curro Las cartas y tal No es fácil hacer todo esto Y yo creo que merece el vídeo Que sea bien apoyado Por vuestra parte Suscribiros al canal Si os gustan mis vídeos Y os puedo entretener Con muchísimos más Ya os adelanto Que habrá más equipos De otras ligas Para todas las opciones Aunque yo posiblemente Tire mucho por la liga española Porque me han gustado muchísimo Las cartas que han salido Seguidme en todas mis redes sociales En Twitter Seguramente haré bastantes spoilers De posibles equipos Baratos futuros También seguramente Enseñe cartas Que vayan saliendo De la database Veremos si acaban saliendo Hoy o mañana La database final Sería increíble Porque así ya sí Que haríamos 100% Los equipos que queremos En un futuro Al empezar el FIFA Y nada Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Que si sigue habiendo El apoyo que hay últimamente Será mañana Adiós